Bueno, eso, muchas gracias por prestarnos un rato de tu tiempo. Sabemos que andabas con la semana un poco cargada, así que te agradecemos por prestarnos un rato de tu tiempo y bueno, para arrancar, ¿cómo estás en este arranque de año con el cambio de club que se viene para lo que es tu carrera futbolística y también obviamente encarando lo que es una pretemporada como entrenador de una categoría juvenil de la Lluvia? Bueno, primero, buenas tardes. Agradecerle a ambos por la invitación. Y nada, la verdad que contento, muy expectante, digamos, de lo que puede llegar a pasar durante el año. Es un cambio de aire, también hablando de lo futbolístico, cambio de categoría. Y nada, de a poco ir conociéndose con los compañeros, ya llevamos dos semanas de trabajo intensa, así que nada, vamos bien, encaminados, entusiasmados, que la verdad que es un lindo proyecto el que tenemos ahí en la primera de poder lograr el objetivo que planteó el técnico y asumir también, como decís vos, desde el lado de técnico, agradecido siempre con Bruno, que es el que me dio la oportunidad ya hace dos años. Y nada, este año me toca estar con dos categorías, tanto con séptima como con novena. Así que nada, como siempre, tratando uno de lo que ha aprendido de lo futbolístico, de lo que va estudiando con el tema del curso, ramar a los chicos y nada, divertirse primordial y después, obviamente, a nivel juego, de plasmar lo que uno vaya trabajando. Me concentro primero en lo futbolístico. ¿A qué se dio el cambio de aire? Vos decías un poco el cambio de lugar, salir de gimnasia, donde te fue muy bien, tuvieron un gran 20-23. Vos, en lo personal, creo que también fuiste uno de los puntos altos del equipo. Y ahora vas a la Juve, un lugar que ya conocías porque ya trabajabas, pero también ese cambio lleva al cambio de categoría, arrancar tal vez en un proyecto que está todavía más verde de lo que es gimnasia, que es un club que aspira a pelear en primera. ¿Qué fue lo que te llevó a este cambio? Bien, lo primero que todo fue... Yo venía hablando ya desde el año pasado, digamos, jugando en gimnasio y andando con Bruno, que nada, es un proyecto que quiere hacer el club. Uno, como te digo, estando dentro del club, trabajando, más o menos lo sabía. Uno veía lejos la posibilidad de jugar, como decís vos, por estar en otra categoría o estar capaz que mejor deportivamente, como se dice. Pero nada, después uno, lo que primordial evalué yo individualmente fue el tema de la distancia. Yo estoy viviendo el lado de la Juve, en Villalaza más precisamente, entonces me queda muy cerca el... sería el trabajo. Entonces yo ya la distancia de ir hasta gimnasia a entrenar, tener que volver, a veces uno no puede bañar, hacer comer algo, andar todas las apuradas después de entrar al club, fue lo que me hizo inclinar la balanza como para, si se daba la oportunidad obviamente de poder jugar en la Juve, es uno encantado y nada, como repetí recién de saber que es algo más complicado decir de cambiar de club, de categoría, pero entusiasmado porque también hay objetivos que se plasman y que uno trata de poder hacerlo. ¿Y el cambio de categoría crees que se va a enmarcar? O sea, a diferencia vos que venís de jugar en uno de los equipos más competitivos o tal vez el más competitivo de la A, a esta categoría B que ha tenido el año pasado un dominador como grupo y el otro grupo de equipos bien apretados. Bien, uno ha hablado con distintos conocidos, jugadores o cuerpo técnico y sabe que es distinta a la categoría, como decís vos, tal vez en la A lo que más pregona es lo físico, si se puede salir jugando mejor, de los equipos algunos intentan, es como más dinámica y uno de lo que le han contado de la B sin conocerla, te dicen que tal vez uno es más trabado, más friccionado en la categoría, tal vez que no se saca mucha diferencia, sacando lo que decías de grupo, que pudo hacer la diferencia y te da la pauta de que también, que si un equipo intenta jugar como lo hicieron ellos en la B, se puede, porque por algo le hicieron tanta diferencia en los resultados y en los puntos. Así que nada, sabiendo que es distinto, que es un cambio, uno de a poco se va adaptando a los compañeros que están teniendo horas que ya jugaron el año pasado y nada, tratando de, lo que dice el técnico, poder plasmarlo en la cancha y bueno, después que se verá, digamos, el domingo. Más allá de los títulos conseguidos con gimnasia, ¿qué es lo que te dejó tu paso por el plantel? Bien, en gimnasia la verdad que uno se va contento, porque llegó de una manera, yo venía de jugar en grupo, justo el año anterior a ir, venía de descender, me tocó descender con un grupo de categoría y nada, no veía la posibilidad de decir, bueno, me llamará algún equipo, y se dio también lo mismo que decía de Bruno, decir de Leo Lisi, que él me llama en enero, me acuerdo, para, yo estaba de vacaciones para ir a jugar, que no me conocía, me acuerdo de la charla que tuvimos, pero por referencias le habían comentado y nada, que quería armar un buen equipo, hago esto en el 2022, que armaron un equipo competitivo, quería poner a gimnasia, me decían los lugares que antes había estado y que tenía que volver, y uno como ese objetivo se lo planteó, tanto individual como grupal, nos toca el primer año llegar casi a la final, ahí que ponemos con Belénse, y ya en el segundo, el año pasado, digamos, se logró el objetivo que se planteó al principio del año, y nada, contento porque, tanto de lo futbolístico como de lo grupal, uno se fue, o sea, llegó de una manera, sin conocer a muchos de los chicos, la verdad que conocí a uno o dos, y se fue hoy por hoy haciéndose amigos, digamos que hoy te comés un asado con varios de los chicos, y eso es lo que mejor, lo que más contento me deja, y también la hinchada, uno estaba acostumbrado acá en Tandil a jugar, capaz con gente poca, o ir a partidos y no haya mucho, y la verdad lo que me demostró gimnasia, es que la gente en Tandil, y capaz que más que todo en su club, siempre están entrando, y eso ayudaba mucho. En esta etapa en gimnasia, te tocó compartir cancha en los últimos años de carrera de Pucho Barzotini, alguien que debe ser un referente en tu puesto, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué te dejó esas prácticas, esos partidos con Pucho? La verdad que Osvaldo, como decimos nosotros, un 10 en todo sentido, tanto como jugador, bueno ya lo saben todo, pero como persona, que es lo que uno siempre se queda, nada, desde el principio me sorprendió, desde la llegada de él, de que llegaba primero, se iba a último, daba ese ejemplo, tanto para los que teníamos un poco más de experiencia, como para los más chicos, entonces, nada, siempre agradecido con él, yo se lo dije, en su momento, que uno siempre aprendía, él a veces se enojaba conmigo, porque bueno, era de los que a veces me costaba entrenar, o prestaba menos atención, me pasaba, y nada, uno con él se da cuenta, que él nos decía, dice, no importa jugar en primera división, hablando de la liga, jugar en liga amateur, uno tiene que entrenar, como que lo está haciendo el mejor equipo, y es la manera, después lograr los objetivos, y bueno, yo creo que es eso, lo primordial que me quedo de que, después con el tema de los campeonatos, se dio eso, pero uno siempre saca de él eso, el entrenar al máximo, sin importar en donde uno le toque jugar. Más allá que perdió el torneo, clausura de un independiente, el gimnasio hizo mucha diferencia en el año, ¿cuál te parece que fue la clave, para que haga tanta diferencia? Bien, lo que uno, por lo menos, piensa, es el, yo siempre digo, capaz que uno, no pasa, en algunos lugares pasa, en otros no, pero el arrancar antes, nosotros nos tocó arrancar, me acuerdo, 15 y 6 de enero, o dos semanas, tres semanas antes, de los demás, equipos que ibas a enfrentar, yo creo que ahí estuvo, la principal diferencia, tanto de lo físico, como del juego, uno ya, son conceptos, como que va teniendo, de antemano, y nada, yo creo que el tiempo ese, que uno le pudo sacar provecho, fue lo que después hace la, la diferencia, además de, obviamente, el trabajo de los técnicos, de los profes, tanto los que estaban, Ulisi, Tato, y los dos profes que teníamos, Martini y el Topo, cada uno de su rol, lo hacía de la mejor manera, y uno como jugador, solamente tenía que ir, entrenar lo que le decían, y después plasmarlo en la cancha. Con respecto a esto, de arrancar antes, y puede ser también, una de las cuestiones, por la cual, el gimnasia, creo que es una opinión general, sacaba mucha diferencia, desde lo físico, casi que jugaba muchas veces, en otro ritmo, al resto de los equipos, tiene que ver eso, se hacía mucho hincapié, en lo físico, o era también algo natural, de jugadores como Barbeira, Fernández, que son muy, muy ligeros. Yo creo que es, de los dos lados, digamos, como decimos, teníamos jugadores, desequilibrantes, en mitad para arriba, que hacían la diferencia, desde lo físico, desde lo técnico, pero como te decía, entrenar antes, que los demás, yo creo que uno aprendió, que es la gran diferencia, que se plasmaba después, porque, no sé, llegaba al comienzo del torneo, y algunos equipos, llegaban con un mes, ahí de trabajo, y nosotros ya veníamos, con dos meses, varios amistosos, era como que, adquirías conceptos, obviamente, hay veces que por tiempo, o por distintas circunstancias, uno arranca después, y capaz que no llegabas, adquirir todo, entonces era, como que el equipo llegaba, todo aceitado, de decir, no hay nada, por cubrir, sino solamente, era llegar el domingo, y tratar de, de hacerlo en la cancha, sin lugar a dudas, fue un ciclo exitoso, un 20-23, muy bueno para gimnasia, quedó un poco, la espina, del rendimiento, en el federal, Sí, obviamente que uno, desde el individual, también, como y en el equipo, esa espina que quedó, pero bueno, fueron varias circunstancias, digamos, lo que al equipo, en ese momento, le jugaron en contra, una de esas fue, jugar en las dos finales, justo en el medio, del torneo, digamos, que no me acuerdo, que nos toca, la ida con Independiente, después nos toca, jugar con Racing, que es el primer partido, y lo hacemos muy bien, que es un partido, de esos que voy a decir, no pasa nunca, me acuerdo de perderlo, un penal a favor, de contra, de tal en el gol, que era el partido clave, digamos, porque ya era el rival directo, que era Racing, y después obviamente, también la vuelta, y después nos toca, ya jugar el partido definitorio, que es lo que nosotros, decíamos internamente, definitorio en la segunda fecha, porque nos tocó un grupo, de tres equipos, que solamente pasaba uno, teníamos menos partidos, entonces era, como que ya en las primeras dos fechas, nosotros sabíamos, que si no ganábamos uno, los dos partidos, ya te podías quedar afuera, y así fue, digamos. El tema del calendario, no ayuda mucho, porque estamos ya, a esta altura, que estamos grabando la nota, todavía no sabemos, cuándo va a arrancar el torneo, ni cómo se va a jugar, y recién comentabas, el tema de que les quedó, las dos finales, en el medio del torneo, o sea, que el calendario, no ayuda tampoco mucho, a los equipos, que debería favorecerlos, el tema de jugar un torneo federal, deberían tener una ventaja, y no la terminan teniendo, la hora de jugar una final. Exacto, lo que te decía recién, digamos, no nos ayudó el calendario, en el sentido de ese, porque, no sé si es algo de la liga de Tandil, si es algo de las ligas de afuera, que ponen el federal, junto con la terminación del torneo, lo que sería acá, de la liga de acá de Tandil, entonces pasa eso, un equipo que se prepara, como era el gimnasio, o también en el caso de los demás equipos, que se prepara para discutir, hacer un buen torneo, porque es lo que uno quiere, a nivel local, uno viene jugando hace bastante, hablo en general, de todo el equipo, entonces lo que uno quiere, también ir afuera, jugar estos torneos, y poder sobresalir, o que el equipo llegue a buenas distancias, y nada, es lo que no ayuda, es eso, digamos, que siempre, uno dice que desde el principio de año, lo que decías vos, en enero, febrero, estaría bueno que se tomen, las medidas, o las reuniones, como para poder, que queden, con cierta distancia, para cuando termine un torneo, tener tiempo, para prepararse para el que viene, y no que te agarre todo junto, digo. Te saco un poco de tu rol como futbolista, y me meto en el rol de entrenador, ¿cómo surge la idea de hacer el curso, de no ser un entrenador común, sino tener el título, y todo eso, ¿cómo surgió esa posibilidad? ¿Lo tenías siempre en tu cabeza, el hecho de dedicarte también a esa parte? No, mirá, esto arrancó, bueno, en el 2016, yo arranqué a estudiar Educación Física, como profe, y nada, siempre me tocó estar trabajando desde ese rol, en los clubes, siempre arranqué en grupo, cuando me tocaba jugar, y arranqué con las infantiles, y después con el pasar de los años, se me dio, digamos, siempre digo desde el lado de, que decía hoy de Bruno, que me llaman en el 2022, 2021, y me lleva, y bueno, me da una de las categorías más chicas, digamos, que sería predécima hoy, y nada, a uno le empezó a agarrar el gusto de ese lado, como decía, me tocaba siempre el lado del profe, y uno del técnico lo veía desde otro punto, y nada, la verdad que contento, vi otra faceta, digamos, de para poder trabajar, uno me gustó, y ahí fue donde arranqué a hacer el curso, y ya hoy sería mi segundo o tercer año, desde el cuerpo técnico, estando al mando, y contento, y más que todo también, como digo, en el club que me tocó hoy estar, en juventud, porque uno, todo lo que es el club, tanto el presidente, como uno que es el coordinador, te brindan todas las herramientas, como para uno ir el día del entrenamiento, o el partido, y solamente quitar las cosas más fáciles, digamos, no hay que uno reñar con los materiales, que la cancha, que no tiene lugar, y el espacio, hoy el club tiene todas las categorías, y que es algo que nos pone muy contentos, a todos ahí, porque desde décima a primera, en masculino, y lo mismo en femenino, así que nada, uno contento del lugar que le toca, y tratando, como decía hoy, de ayudar a los chicos, en su futuro, digamos. ¿Te da, a la hora de jugar, como futbolista, el hecho de ser un entrenador, te da otras herramientas, o el calor de los partidos, por ahí no te permite, tener la cabeza fría, y hacer esos análisis, que desde afuera de la cancha, tal vez son más posibles? No, a veces uno trata, no tanto individualmente, sino cuando, en el correr de la semana, con los compañeros, o me pasaba a veces, acá en gimnasia, uno trataba de sacar la información, a Leo, a Tato, también, para llevarlo adelante, después el día de mañana, como le toca a uno, como técnico, pero, no es algo que hago, un balance, viste, terminar el partido, decir, bueno, que hicimos bien, que hicimos mal, o tomar una voz de mando, de más, digamos, en la cancha, sino, como digo, cuando me toca jugar, soy un jugador, soy uno más, desde el rol que me toque, sea jugar, o afuera, apoyar, y después, desde el lado de técnico, sí, obviamente, desde los que tienen más experiencia, ir sacando información, charlar, y está bueno, como para uno, le sirve, digamos. Del lado de los chicos, también imagino, estar en un club como Jumentud Unida, debe ser lindo, porque el año pasado, pasó con Carmelo, Carmelo Petruzzo, técnico, que muchos jugadores de sexta división, por ejemplo, ya pasaban a jugar a primera, iban sumando minutos, imagino que vos lo verás, en los chicos también, que tienen esa ilusión, de ir pegando el salto. Sí, obviamente, como decía recién, uno lo ve en el día a día, los chicos, porque bueno, el año pasado, a mí me tocó trabajar con la sexta división, la que nombraba, yo estaba como ayudante de Manuel, que era el técnico, y como decías, no teníamos la categoría quinta, que es la que tenemos este año, y entonces los chicos saltaban de sexta, cuando faltaba reserva, o tanto primera, hubo el caso de Tobía Ferriol, de debutar en primera, con 15 años, más o menos, y uno a veces viste de afuera, obviamente, los miraban y decían, pero juega, porque no hay otro, porque son pocos, eran las dos circunstancias, pero el 90, el 95% era mérito del jugador, que se lo ganaba, no era porque obviamente, sí, falta un jugador, y voy a poner, no tenemos, no sé, quinta, hay poco en reserva, no, ganaba, porque la semana, lo hacía bien, vine con un trabajo, de hace varios años, el club, y uno, estando adentro, como digo, hace dos años, ve eso, y le pone contento, que hoy, con todas las categorías, va a ser más fácil, que el día de mañana, varios chicos del club, desde el Barbie, como tiene Bruno, puedan llegar a primera, que sería algo hermoso. Y en ese sentido, vos nos contabas, más atrás, que estabas en dos categorías, una a la séptima, y otra a la novena, que si bien hay poca distancia de edad, una infantil, y la otra está con los menores, está más cerca de la primera, ¿eso cambia tus métodos de trabajo, con uno algo más recreativo, por así decirlo, y con otro más competitivo, o se busca más o menos, ir por la misma línea? Sí, obviamente, como decís vos, no son las mismas edades, una ya está más cerca, lo que es una sexta, quinta división, y la otra de cien, sería el primer año, de estar en cancha grande, de fútbol once, que sería la novena. Obviamente, los métodos son distintos, los de trabajo, a veces, muchas veces son parecidos, porque, uno como técnico, de si puede plasmar el mismo esquema, o en la semana, del mismo lugar de trabajo, pero obviamente, son distintas las cargas, capaz que, en lo físico, la séptima va a tener una carga más, que lo que es novena, que recién, pega en el salto, pero, en general, siempre se busca trabajar al parecido, pero, siempre, respetando, la edad de los chicos, y, y siempre uno, lo que me pasó a mí, en el pasado, de estar con la octava, que ahora es la séptima, yo les recalcaba, que para mí, ellos todavía eran, son chicos, estaban en categorías de aprendizaje, que yo les decía, hoy ustedes están jugando, pero el día de mañana no saben, si van a ser jugadores, o van a ser otro deporte, y quieren dedicarse a otra cosa, entonces, lo que tienen que hacer, es disfrutar, no tomarlo como una presión, no tomarlo como, entrar al partido, y tener que ganarlo, no, eso va a pasar el día de mañana, en esto que juegan en reserva, o en primera división, tienen el, el transcurso, lo dice la categoría formativa, formarse, para que puedan llegar, con las herramientas de ensayo, para el día de mañana, jugar en primero, ojalá. Los jugadores de infantiles, son muy cercanos, muchas veces a los técnicos, a los profes, sobre todo, ¿cómo, cómo los ves en el día a día? ¿Te hablan mucho de fútbol? ¿Vos ves que están todo el tiempo, viendo fútbol? Por ahí, no, algunos, pero, ¿cómo es ese día a día, con los chicos? Es un poco, mitad y mitad, digamos, tenés algo, que siempre uno se va dando cuenta, también, con el tema del, del jugador, depende de cada puesto, por decir un ejemplo, me pasa con, en la categoría, de la que sería séptima hora, uno de los chicos, constantemente habla de fútbol, porque, es como que ya tiene, para el día de mañana, decir, yo quiero ser jugador, ¿viste? Y uno trata, obviamente le gusta, lo, lo encamina a eso, pero trata de decirle que, como decía hoy, estar a una edad de 14 años, 13 años, que van a pasar muchas circunstancias, de jugar, de no jugar, el día de mañana jugar en primera, y te va a tocar un partido jugar, y capaz que dos no, entonces uno, lo que trata con esos chicos, es enseñarle que, el futbolista, va a tener buenas y malas, digo, va a haber obstáculos, y que, ya, si desde chico uno, empieza a decir, el chico que juega siempre, el que hace gol, y un ejemplo, lo pone, lo saco, está bueno, para darle el mensaje, decir, en dos, tres años, te va a pasar esto, y, y que no te toque, sin la experiencia primera, decir, bueno, llego en dos años, a una reserva, y siempre fui titular, siempre fui capitán, entonces no estoy acostumbrado a decir, no, no, no sé qué es ir al banco, no sé qué es que juega tu compañero, entonces está bueno, uno trata, también el mensaje, de decir, somos todos iguales, los chicos, a veces, el grupo de la séptima, tengo 30 jugadores, que la verdad es un montón, a veces uno le pone en un compromiso, y a su vez también, lo hace, decir, bueno, si tengo estos 30 jugadores, quiere decir, porque, están convencidos, del mensaje que da uno, están contentos con el club, con las herramientas que le da, y, nada, uno trata de, como digo, jugar todo, siempre dependiendo de, de la categoría que le toque, está en una edad formativa, y es lo que uno trata, y, y si está bueno que, cuando haya el diálogo con los chicos, uno trata de dar el mensaje, que se puede, digamos. Y también, desde tu experiencia futbolística, le podés aportar mucho a los jóvenes, porque vos bien decías, descendiste con grupo, inmediatamente fuiste a gimnasia, y terminaste saliendo campeón, entonces, también está ese tema de superación, que le podés transmitir a los chicos. Exacto, exacto, por eso siempre se los he dicho, digamos, uno no importa la camiseta que se ponga, si es de un equipo, que pelea campeonato, un equipo que no pelea, sino desde, lugar que le toque estar, el equipo que le toque estar, siempre tratar de dar lo mejor, como decías vos, tengo ese ejemplo, yo me toco descender la categoría, después me toco salir campeón en la A, y nada, uno es como que, por lo menos en lo individual, que es lo que trato yo, de darles ese mensaje, no importa el lugar que le toque estar, si también, si juego titular, juego suplente, si un día me toca jugar, otro día no me toca estar citado, siempre, yo siempre digo, los 11 chicos que entran de titular, van a depender, en la semana, de los otros 8, 6, 10, que no están citados, porque son los que, con los que entrenan, yo les decía, chicos, si nosotros somos 14 jugando 15, no vamos a poder, entrenar, no vamos a poder trabajar, porque no tenemos, con quien, hacer esos trabajos, en la semana, de, sea fútbol, de sea el bultáctico, lo que sea, entonces, el equipo que juega hoy, es gracias al grupo, que entrenó en la semana, entonces, siempre como les digo, no hay uno, si no son todos importantes, digamos, en el equipo. Claro, las últimas, así vamos cerrando, ¿te ves en un futuro, siendo entrenador? Te queda todavía, una larga carrera como futbolista, pero ¿te ves entrenando una primera? Hoy uno, no lo piensa, pero a futuro, obviamente, que sería como un sueño, de poder, lograrlo, pero nada, falta mucho, hoy disfruto, desde el momento que me toca, tanto de jugador, como de técnico, a las inferiores, la verdad que la paso bien, me ha surgido la posibilidad, de capaz de ir a otro club, y decir, no sé, trabajar en nuestra categoría, o más grande, o más chica, y yo creo que, hoy, con esto de los dos años que he estado, estoy contento, como digo, siempre tratando de aprender, continuamente, tanto de los estudios, y también de los que rodean, digamos, hoy el club, como decías, hoy Carmelo, de Emanuel, que me tocó trabajar en el pasado, Emiliano, que ahora está en reserva, y me tocó, tenerlo de técnico, yo estando el profe en grupo, así que nada, hoy, digamos, con las infantiles, y con lo que me toca hoy, pero, obviamente, que encantado el día de mañana, sería algo lindo. Y con respecto a la carrera de futbolista, vos cuando eras joven, fuiste, si no me equivoco, uno de los juveniles de Santa Marina, cuando Santa Marina, jugaba en las categorías profesionales, sigue estando ese anhelo, de poder tener, tener la posibilidad de jugar en una categoría profesional, o ya uno va cerrando esas puertas, y piensa más en dedicarse en lo que tiene ahora. Mirá, hasta hace dos años, antes de ir a la gimnasia, que me tocaba estar en el grupo, uno lo veía lejos, en el sentido porque estaba cómodo con los estudios, estaba cómodo con entrenar en grupo también, era porque me quedaba cerca de mi casa, es como que buscaba la comodidad. Con esto de ir a la gimnasia estos últimos dos años, de las distancias, de andar más a las corridas y demás, uno se puso más como el cassette de futbolista, obviamente amateur, como es ahora, pero de decir, bueno, como que le volvió el bichito ese, de decir, bueno, si se da la posibilidad, obviamente encantado, la he tenido justo este último año, y nada, uno, yo por lo menos individual, elegí quedarme acá en la comodidad de Tandil, no tener que ir afuera y demás, pero obviamente, respondiendo bien a la pregunta, si sería algo lindo, hoy me toca tener 96 años, sería una edad que ya está, como para decir, bueno, es ahora el paso, no hay muchos más trenes, digamos, que van a pasar, así que, si se llega a dar, obviamente este año hará la lluvia, pero bueno, para el año que viene, cuando se pueda dar, sería un anhelo. Bueno, eso gracias por estos minutos, y lo mejor para lo que viene en este año, que seguramente va a ser intenso. Bueno, muchas gracias, de nuevo agradecer a los dos por la nota, la invitación, y nada, como te decía, hoy fuera de cámara, de contento, de que ustedes puedan estar hoy en el fútbol de Tandil, como te decía, que no hay muchas radios y programas de difusión, que hagan a que la liga, tanto en lo local, como en lo de afuera, la gente vaya sabiendo más, de los jugadores, de los chicos, de los entrenadores, y nada, obviamente agradecer a ustedes, que son el puntapié hoy, para que los demás sepan, de acá digamos. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.